Macalá Yo te conozco bacalao No vengas con fujilatos Que tú vienes cada rato Pidiéndome una peseta Te conozco bacalao Conmigo tú no te metas Te conozco bacalao Si trates de persuadirme Siempre que te veo me dices Pana estoy arrancao Conmigo tú no te metas Te conozco estás alao Tengo que cerrar las puertas Y ventanas de mi casa Cuando te veo caminar Y pegadito la pasas Que muchacho tan incordio Que tipo más agarrao Viene y hasta cansado Te conozco bacalao Te conozco bacalao Aunque venga disfrazado Te conozco bacalao Aunque venga disfrazado Eh, te conozco bacalao Te conozco esta salao Te conozco bacalao Aunque venga disfrazado En la parada 25 En la parada 25 se ha montado un bacalao Te conozco bacalao Aunque venga disfrazado Hay un bacalao, dos bacalaos Tres bacalaos, cuatro bacalaos Te conozco bacalao Aunque venga disfrazado Eh, cuando yo te veo Me dice Vete con la moña Y te conozco bacalao Y te conozco bacalao Te conozco bacalao Aunque venga disfrazado Ay, te cuidao, que te cuidao Que allá viene el bacalao Que allá viene el bacalao Te conozco bacalao Aunque venga disfrazado Te conozco bacalao Te conozco bacalao Aunque venga disfrazado Eh, que esa ropa que tú tienes Es prestarte tu puñado Te conozco bacalao Aunque venga disfrazado Eh, tú no tienes ni un billete Y siempre estás anotado Es lo tuyo, chico, suéltame ya Te conozco bacalao Aunque venga disfrazado Te conozco bacalao Aunque venga disfrazado Ay, que cuidao, mi bacalao Que te van a llevar a rentado Te conozco bacalao Aunque venga disfrazado Siempre anotado el bacalao Siempre arrebatado Y siempre pelado Te conozco bacalao Aunque venga disfrazado Aunque venga disfrazado Es que ya con tantos cuentos Ya tú me tienes cansado Te conozco bacalao Aunque venga disfrazado Ay, dale bacalao Toma bacalao Viene el bacalao Cuidao bacalao, sanao Cuidado Te conozco bacalao Gracias por ver el video.